A la gran final, ella se lleva los mejores pasos de la noche Ella es... El reventonazo de la choracha bojita El reventonazo de la choracha bojita Permítame presentar al verdadero André, el lechón de la copia Él es el verdadero Yo la verdad que estoy bien, 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 bien confundido Porque yo creo que en tu cumpleaños Las personas no pueden venir con pijama, ¿no? ¡No, por favor! Señores, ya veremos, pero ambos tienen toda la autoridad para decidir Quien sigue, quien gana Hoy recibimos a nuestro jurado B.I.I. No sé cómo decirle Señores, este es el momento de presentar a la extraordinaria Belén Esteves ¡Eso! 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 Están todos celebrando el cumpleaños de todas maneras No iba a mi casa Pero estoy muy contenta, Cholita Porque las veo a las chicas ensayando ¡Qué patita para acá! ¡Qué bracito para allá! Están ensayando Así que no se despeguen, por favor De la pantalla de América Televisión Porque hoy la semifinal La rompe ¡Ya está! Señores, el curado Tiro la monedita al aire Y la primera será ¡Marcela Luna! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Marcela Luna! ¡Marcela Luna! ¿Se quedará en competencia o no? ¿Están lista, Marcelita? Por favor A tu señal Ubíquense En tres Dos Sudo Reina Y llegó El baile que todos esperaban Las bubles bríticas Con el grupo single Para todos los piratas Ella es Una de las tres reinas Y sa, sa, sa Moviendo el cuartelón ¡Marcela Luna! Moviendo el cuartelón Sa, sa, sa Tumba 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 tu cuerpo Pa' arriba, pa' abajo Pa' un lado, pa' el otro Pa' atrás, pa' delante Y mueve tu cuerpo ¡Eso! Mueve tu cuerpo Y mueve tu cuerpo Girando, girando Con ese corpito Que va te girando ¡Ah! Yo tengo una culebrítica Y va por una varítica Yo tengo una culebrítica Y va por una varítica La ya le dice que sí tico Ya es que no tico Y mi cuerpo exótico ¡Hey! 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 ¡Clubocito! ¡Sensacional! ¡Qué lindo! Tu opinión por favor Belén Wow, Marcela tú eres el ave fénix De verdad Resurgiste de las cenizas Porque pensamos que estabas muerta la semana pasada Y hoy dijimos que ha pasado Por Dios que santo De verdad la rompiste Todo lo que tuvo que tener una cumbia Lo tuviste La alegría del inicio hasta el final Muchísima Tienes que tener de verdad mucha actitud para bailar Cumbia, las líneas bonitas, la cadera De verdad Estoy sorprendida, Marcela Te felicito Señores, el momento del puntaje Tres, dos, uno, va Diez, nueve Wow Espectacular, Marcela Seguimos en la sentencia Todos los bailarines acompañarán también a Claudia Serpa El turno para la única Claudia Serpa En la sentencia Esto empieza en Tres Tres Dos Dos Uno Espera, espera, espera ¿Qué pasa, Marcela? Con el poco aire que me queda No considero que sea Totalmente justo Porque mi sentencia Era con Claudia Claudia Serpa Y de hecho pues Ambas habíamos preparado una coreografía juntas Pero ella no Ella no es Claudia Serpa Oiga, oiga, oiga A ver A ver Escucha esto, no es broma Esto lo hacemos en otra secuencia ¿Tú no eres Claudia? Clarita, no puedo hablar En este momento Está sufriendo Está sufriendo Por favor Es Rosy De verdad Solamente me queda decirles Claudia ha venido al programa Estuvo ensayando Le han sacado dos muelas del juicio Y creo que ni con eso va a poder tener juicio Y hoy día tengo que decirles Que tenemos dos eliminadas Y la primera es Con las disculpas del jurado Claudia Serpa Claudia Serpa Es eliminada Tenemos pasas A la siguiente Vamos a ver Con tu puntaje Si sigues en competencia En la gran final Señores Empieza la competencia La primera reina es ¡Leslie Moscoso! En reina de reventudazo Superstar Y la gran semifinal Ya está con nosotros La única y talentosa Ella es ¡Leslie Moscoso! ¡Leslie Moscoso! Empieza en ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Reina! ¡Reina! ¡Ese me llama la borrachita Porque vivo tomando A mí me llaman la borrachita Porque vivo tomando Pero nadie sabe Que vivo tomando Por ese querer Que me ha dejado ¿Cómo para olvidar? ¿Cómo para olvidar? ¿Cómo para olvidar? Ese querer que me hizo Que me hizo tanto amar ¡Espectacular! Bueno por favor Andresito Cuéntamelo Andresito ¿Qué te pareció? Me ha encantado De verdad que Lily Tienes un talento increíble A pesar de todos los trucos De las cargadas Ha mantenido el ritmo De inicio hasta el final Y me ha encantado De verdad Puntaje en 3, 2, 1 ¡Va! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Vábulo! ¡Vá! Angie y Charles ¡Llega la gran semifinal En Reina de Roberto Nazo! ¡Nuestra voz ¡Mis sexy! ¡Ella es! Angie ¡Superstar! ¡Angie se mata! A su señal En 3, 2, 1 Cuando vayas a bailar No te olvidarás A mí porque tienes que bailar Este pasito Pasito tonto Pasito tonto ¡Ella es! Pasito tonto Pasito tonto ¡Angie se mata! ¡Suelve a nuestro! ¡Y ese es! El estilo original ¡De agua bella! ¡Eso! Que es lo que tienen tus ojos Que ya no quieren mirarme Que es lo que tienen tus manos Que no me quieren tocar Que es lo que tiene tu amor Que es lo que tiene tu voz Que ya no quieren abrirme ¡Agua bella! ¡La historia continúa! ¡Especacular! ¡Ay, qué lindo! José Castillo ¿Qué te pareció Belén? ¡Agua bella! ¡Me encantó! Bueno, me encantó Porque lo viviste ¿Verdad? Lo viviste Lo bailaste con el corazón Se te sintió cómoda Estabas como pez en el agua Estabas en tu show En tu escenario De verdad Con tu agrupación Y ahí tienen ahora Un hombre En la agrupación De hombre bello Pero la verdad La coreografía Estuvo limpiecita Estuvo muy bien bailada Fue una gran cumbia, chicos ¡Lechón! Me hubiera gustado Que salgas de tu zona de confort Porque este tema Lo bailas toda la semana Y en realidad Te das cuenta Cuando uno hace las cosas bien El puntaje Porque anteriormente Estuviste triste Pensaba que acá había Algo extraño Y no Hoy ya lo hiciste bien ¿No? Te la pusieron fácil también ¿No? ¡Puntaje! ¡Diez! ¡Diez! ¡Oiga! ¡Extraculada! Última participante Mercedes Carderún ¡Ella es nuestra última semifinalista! ¡Rector Gira! ¡Y sensual! ¡Ella es! Mercedes ¡Mercedes Carderún! ¡Mercedes Carderún! ¡En tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Reina! ¡Reina! ¡Upa! ¡Ajulera! Este... Algo está pasando Cholito, ¿eh? ¿Algo está pasando? A ver Agüita, por favor Agüita para Mercedes Lo ha dejado todo Sin duda ¿Qué pasó? ¿Estás cansada? Están entrando los parámetros Un momentito, un momentito Han estado todo el día ensayando Por favor, Belén Mercedes, te veo emocionada Y te lo juro que tu emoción me llega y me emociona También Porque de verdad eres el fiel ejemplo de que cuando uno se pone a una meta Consigue lo que quiere Porque de verdad Si tú te ves Si haces ejercicio de ver tu primer baile Y ver el de hoy Cómo has crecido Cómo has evolucionado Lo lindo que bailas Te han puesto cosas mucho más complejas en las coreografías Y lo supiste resolver muy bien Te felicito, de verdad Me siento muy orgullosa de ti Muy, muy, muy orgullosa Y te mereces tu lugar en la final Bueno, bueno Los participantes siempre estamos expuestos a niveles de estrés grandes Han estado horas de horas ensayando durante toda la semana para este momento Este momento único e irrepetible Bueno, te decía que Barreto es un grupo musical que combina y fusiona muy inteligentemente La cumbia, el merengue, la chicha Es una fiesta realmente cada vez que escuchamos a Barreto Y realmente, este, hoy lo hemos disfrutado Te hemos visto disfrutar al máximo Te hemos visto feliz Compartiendo con tu pareja Y esa felicidad ha sido Ha llegado hacia nosotros Y de verdad que te felicito por todo el esfuerzo que has hecho el día Momento del puntaje para Mercedes Calderón 3, 2, 1, ¡pam! 9, 10 felices Así que este es el kit, este es el top Que pasen nuestras participantes Nuestro jurado ya tiene una decisión Adelante, Mercedes Cruza nuestra fibra óptica Angie Marcela Leslie Empezamos con los mejores pasos Y por ende directamente a la final Señor André Silva Antes, por favor, permíteme invitarlos A disfrutar de Luz de Luna Una gran producción de Del Barrio ¿Cómo te sientes, Leoncito? Invítalos Bien, bien, feliz de estar aquí Primero, Cholita Y nada, contento por toda la aceptación Que estamos teniendo con la novela La gente está disfrutando muchísimo Es una novela que se caracteriza por Por pasar cosas constantemente Hay cosas impactantes, emocionantes Hay cosas cautivadoras Pero también hay muchísimo amor Y creo que ese es el motor de la vida Señores, el día de hoy pasa a la gran final Y con los mejores pasos Esta noche la artista que pasa A la gran final Ella se lleva los mejores pasos Dilo, dilo, dilo Ella es Angie Zapata Angie Zapata ¡Qué lindo, mi amor! ¡Adelante! ¡Pasa la final! Ahí aparecen sus redes sociales Angicita, dirígete al trono Ve con su abuelo, ve con su abuelo Chicas, júntense, por favor ¿Quién abandona ya la competencia? ¿Quién no llega? ¿Será Marcela, Lesslie o Mercedes? Manolo ¿Quién pasa a la final? Las tres son espectaculares Las tres son mis amigas Pero acá hay un puntaje Y todos estamos de acuerdo en eso ¡Pasa! ¡A la gran final! ¡Increíble! ¡Dilo, dilo! ¡Marcela Luna! ¡Marcela Luna pasa a la final! Por favor, Mercedes y Lesslie Muchísimas gracias, Lesslie Te quiero mucho Esta es una competencia Hay días buenos, hay días malos Mercedes, hay días buenos, hay días malos De verdad, mil gracias por su entrega Solamente me queda agradecerles Y está en decisión de nuestros jurados Si Mercedes o Lesslie pasan a la gran final La verdad, Chola Yo no sé qué opinará el jurado No lo hemos hablado antes Con el respeto que merece el jurado Lo voy a tomar de verdad la palabra Lo que yo creo Es que las dos merecen pasar a la final Chola A mí me parece que las dos En verdad han hecho un muy buen trabajo En este reality Las dos deben pasar a la final Por favor, André Yo la decisión se la voy a dejar a Manolo ¡Oiga! ¿Qué decide Manolo? Yo no puedo decidir En este caso, la presidenta De este jurado Es Belén Esteves Julio Te dejo que tú decidas Disculpenme, por favor Julio Ceballos Julio Ceballos, por favor Con la experiencia Yo creo que Por el trabajo que han venido haciendo Sábado a sábado Y porque creo que ellas Todavía pueden dar Un 100% más Creo que las dos Deben de pasar Chicas Deli, tú sabes que lo haces bien Mercedes, tú nos has sorprendido Nuestra gran final será con Angie Marcela Que deberán enfrentarse a Aquí tengo las cifras Tendremos una final entre Angie, Marcela Leslie Moscoso Y Mercedes Calderón Ellas pasan A la final Mercedes Angie, Marcela Y Leslie Chau Chau